Tercer día corriendo, ya por fin 5 kilómetros, ese me hacía un premio, chame 5 ¿no? Si No me va a tragar la pobreza Voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien ¡Rápido! ¡Vamos! 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 Mira que es esto, una guitarra Wow Que toque algo, no, no me sé nada, no sé tocar nada Te lo juro, no sé, no sé, no sé Ya, deja de andar ahí molestando, no sé nada Te lo juro, me da pena, aparte Bueno, a ver, apágame la música Una canción, una Estoy ansioso, de verdad Rafa, no manches, estaba viendo la leche Y luego me pregunté ¿Por qué la leche sale empaquetada? Oscar, no seas tonto Porque la plantan en el piso y sale una planta de leche de cajas de cartón ¿En serio? Pero entonces, no ordeñan las vacas Las vacas ni existen, eso es una mentira, un mito No manches, una conspiración Sí, no ¿Sabes cómo es? Como el amor que siente ya por ti, así igual de falso ¿En serio? Wow, ha sido falso Una copita, ¿no? Ya es hora, ya son Las nueve de la mañana Ya tocan No, 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 no Chucky, chucky Tiro Pasó el arroyo el perro, güey No, aliste, chucky ¿Qué onda, chucky? ¿Y te pasa este, güey? Bueno, este, ¿qué hago yo todos los días en las mañanas? En las mañanas, este, me levanto a las seis de la mañana Me pongo a hacer ejercicio Este, saco a pasear a mi perro Me voy a correr con él un rato por la playa Con mi abuelo De ahí regreso como a las nueve Me baño Me pongo a hacer un poco de ejercicio Luego me pongo a escuchar música Como el mediodía me pongo a cocinar con mi abuela De ahí, este A las dos de la tarde sirvo la mesa De ahí, este, para que mi abuelito no se canse Lavo los platos Y, y nada, después en la tarde Ah, sí, cuando puedo